¿Qué tal Patricio? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Usted lo decía, ¿no? Jornada, día marcado por temas de vacunación y también por estas altas temperaturas. Termómetros que se mantendrán muy cercanos, incluso superior a los 30 grados durante los próximos días. Y se forma este famoso triángulo, ¿no bien? Del 30-30-30, 30 de temperatura, 30 de humedad y viento de 30 kilómetros por hora, que es el escenario ideal para la ocurrencia de incendios forestales. Y estamos precisamente en la Corporación Nacional Forestal, acá en Temuco, porque vamos a hablar con su director regional, con Julio Figueroa, que le agradecemos, director, por recibirnos y comentarnos un poco el panorama, cómo estamos a este momento, a esta hora, a este instante donde el calor se siente y de manera intensa en nuestra región en temas de incendios forestales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, tenemos altas temperaturas en la región, por lo cual se activó la alerta temprana preventiva por parte de ONEMI solicitada por CONAF el día de ayer. Ya, y el día de mañana va a ser el día más, parece más alto, 37 grados en Angol. Hemos tenido una jornada con 5 incendios forestales el día de hoy, de los cuales 3 todavía están en combate, en Vilcún, Angol y Caragüe, ya, y estamos combatiendo junto con bomberos. No, no ha sido una jornada muy intensa todavía, ya hemos tomado todas las medidas de prevención, tenemos todas nuestras brigadas y aeronaves dispuestas para el combate ante cualquier emergencia que se nos pueda presentar durante el resto del día o los próximos días aquí en la Araucanía. Mañana será un día clave, ¿no? Y puede eventualmente ser crítico. Mañana es un día clave por las altas temperaturas y como bien tú decías, tenemos el triángulo, el viento no ha sido tan fuerte como lo teníamos pronosticado en Cordillera. Sí hemos tenido viento puelche hasta 20 kilómetros por hora, pero sí la humedad está bajo el umbral de los 30% de humedad, las temperaturas sobre los 30 grados, lo cual hace propicio a cualquier colilla de cigarro, fogata mal apagada, de poder provocar un incendio, una ignición al combustible que está tan seco, digamos. Y ahí, bueno, la comunidad tiene que ayudarnos porque esto de prevenir es una tarea de toda la comunidad, de todos nosotros, digamos, ya para prevenir incendios forestales en la región. Director, hace unos días tuvimos unas precipitaciones muy fuertes, bien intensas, pero ya con esta alta temperatura que se hace sentir, el matorral, el pasto ya secó, ya está en condiciones de poder generar un incendio forestal. Sí, efectivamente. Tenemos mucho material combustible por las precipitaciones. Este año tuvimos más precipitaciones que la temporada anterior, y lo cual hace que tengamos más material y más posibilidades de incendios forestales. Pero se seca muy rápido, se seca muy rápido. Hoy día están dadas las condiciones, están en menor de 25, 25% de humedad de combustible, como les decía, y cualquier chispa puede provocar un incendio. A la fecha nosotros tenemos registrados 637 incendios en la región. Estamos con un número inferior a la temporada anterior, ligeramente superior al quinquene, porque siempre nosotros lo comparamos con los últimos 5 años, que es una cifra más real. Estamos con un 17% más. Pero en superficie estamos bastante bien hasta la fecha, con 5.400 hectáreas, lo cual es casi un 70% menos que la temporada anterior, que fue muy crítica para la Araucanía, y menos que el quinquene. Estamos con casi un 18% menos comparado con los 5 años anteriores. Lo cual nos indica que se han hecho bien las cosas, se han coordinado bien las acciones, a través de la ONEMI, con bomberos, con la empresa privada. Ha habido un gran trabajo con la empresa privada de coordinación, y con todo el sistema de protección civil. Y eso se ve y se refleja en las cifras que le estaba mencionando anteriormente. Bueno, el llamado aquí también es a la gente, ¿no? A prevenir, porque, como decía usted, prevenir es tarea de todos. Mañana se ven este pronóstico meteorológico con temperaturas bien altas, y la idea no es repetir, ¿no? Lo que ocurrió hace algunos años atrás, ahí en la zona de Nicaragüe, de Nueva Imperial, de Cholchol, donde algunas personas también perdieron sus viviendas y otras fallecieron. Sí, efectivamente. Bueno, este año hemos tenido tres incendios de magnitud, con peligro de vivienda. En Purén, ¿cierto? Tuvimos en Angol, y también en Coyipuy, los últimos incendios más grandes que hemos registrado esta temporada. Claro, por eso es importante el llamado a la prevención. Y pedirle también el apoyo a ustedes, que poder difundir este mensaje de la prevención a la comunidad. Porque con acciones muy mínimas se puede salvar una casa, con limpiar las canaletas del pasto de una casa. Si cae una chispa, no se va a provocar un incendio y no va a perder su infraestructura. Cortar el pasto, reducir la vegetación. Por eso digo, con acciones muy básicas, la comunidad se puede preparar de mejor forma ante la eventualidad de un incendio forestal. Director, ¿cuál es la proyección que se puede hacer, ¿no? Respecto a que estas temperaturas, el pronóstico indica que se van a calmar dentro de algunos días más, pero vuelven, ¿no? ¿Cómo estamos preparados? ¿Hay helicópteros? ¿Hay aviones en la región? ¿La fricada está lista y dispuesta para salir ante cualquier emergencia? Sí, efectivamente. Bueno, febrero es un mes siempre que ha sido el más crítico en todas las temporadas anteriores. Se aumenta el número de incendios forestales por temperatura, por presencia de mucha gente en la región, visitantes. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero igual se ve un movimiento de personas en la carretera y eso también contribuye a aumentar este número de incendios. Estamos preparados, o sea, nosotros nos preparamos con tiempo en cuanto a brigadas, en cuanto a aeronaves, pero también estamos en un sistema nacional, o sea, la CONAF tiene un sistema nacional. En caso de una emergencia, podemos recurrir a Santiago, a la CENCO, que le llamamos nosotros, y poder destinar más recursos ante una emergencia que es la Araucanía. Lo vimos, ya lo vimos en el incendio de Cuyipuye. Un día tuvimos 20 aeronaves trabajando, combatiendo el incendio forestal, de los cuales 8 eran de la CONAF, con brigadas de otras regiones. O sea, este es un sistema que funciona y funciona bien. Así que damos la tranquilidad también que estamos preparados, personal altamente capacitado para el tema de incendios forestales, y estamos en estos días sobre todo muy dispuestos, distribuidos, haciendo patrullajes también preventivos en los distintos caminos de la región y pidiendo a la población que nos avise, que nos avise ante cualquier humo o emergencia que vean en el camino, que llamen al 130 de la CONAF para poder recurrir prontamente a combatir el incendio. Eso es lo básico. Ese llamado lo volvemos a hacer. Número 130, que es de la CONAF, para poder ir prontamente a combatir ese incendio forestal. Sí, Patricio, ahí con el mensaje, ¿no?, del director. Hacemos también nuestro, las palabras que hice acá, Julio, respecto al tema de prevención. Si vienen altas temperaturas, como lo decíamos, escenario ideal para la ocurrencia de incendios forestales. Si bien estamos, comparativamente al año o a la temporada anterior, mucho mejor en temas de hectáreas que han sido destruidas por el fuego, estamos mucho más abajo que la temporada anterior, pero siempre es necesario reforzar ese mensaje relacionado a la prevención. Patricio. Así es, Cristian. Siempre preocupados también de la prevención y de evitar, digamos, estos incendios que uno sabe dónde empieza, pero difícilmente dónde y cómo terminan. Muchas gracias, Cristian, por este contacto. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Buenas tardes. Bien, Patricio. Buenas tardes. Buenas tardes.